Sí, es como usted lo dice, el gremio ha decidido institucionalmente la mesa directiva a través de nuestra secretaria general Rosa Negrón y nuestro secretario gremial Ovidio Zúñiga más la mesa directiva como le decía, apoyar el desarrollo integral del Cerro Perito Moreno en esta audiencia pública que se hará en los próximos días, o sea, apoyarlo firmemente este proyecto que consideramos muy importante para el desarrollo turístico a futuro de Bolsón. Sí, el desarrollo del Cerro Perito Moreno por parte de Udgra tiene que ver indistintamente de la empresa que tenga la concesión. Exactamente, nosotros somos pro a desarrollo, siempre todo dentro de la ley y como corresponda. Considera que el desarrollo del Cerro Perito Moreno integral dentro de la ley, dentro de las normas ambientales por las personas del Estado, las secretarías de Medio Ambiente o por las personas que garanticen esto y que le den el ok, la mesa lo va a apoyar. Esto es así de claro. Si hay algo desde esa audiencia pública que está mal, que se tiene que cambiar, que no puede ser, el gremio va a acatar lo que tenga que hacer. Mientras tanto, lo que no vamos a dejar de hacer es tomar una posición en este sentido. Quede bien clara la situación, el gremio apoya el desarrollo del Perito Moreno, apoya lo que es si hay un loteo, si está dentro de las normas legales y no es nada que diga que no, al contrario, en eso no se va a despedir nuestra mesa directiva, se va a despedir la justicia, si es que hay alguna denuncia, como tenemos entendido. Al Monacid hablábamos del beneficio que usted decía de la temporada anterior. ¿Qué se espera para esta temporada que todo indica que va a comenzar o tendría que comenzar con normalidad? Bueno, si la audiencia pública destraba la medida de innovar, se va a empezar. Y si no, no habrá temporada. Y bueno, tendrá que responder el gobierno provincial a los trabajadores gastronómicos y el gobierno municipal tendrán que responderle a los trabajadores gastronómicos qué es lo que van a plantear, qué solución nos dan. Porque nosotros vamos a exigir también. O sea, sabemos nuestros derechos, sabemos nuestras obligaciones, sabemos que el año pasado fue bien. Y bueno, el gobierno provincial se tiene que hacer cargo de esto y el gobierno municipal también. O sea, si el proyecto no sale, bueno, ellos responderán de alguna manera. Nuestro gremio le hará el reclamo pertinente a las instituciones. Y no va a ser con un plan de 1.200 pesos de esos sociales que el gobierno después se caracteriza por decir mano de obra, o sea que tenemos fuentes laborales y le dan 1.200 pesos. Entonces, todas estas evaluaciones ha hecho el gremio para participar en esta audiencia pública. Nosotros, sí. Sí, decía que la medida de no innovar tiene que ver con algo específico. La concesión del cerro es otra cosa diferente. Nada indica que no puede empezar la temporada. No, no, eso está, según yo tengo entendido, según lo que yo escuché y lo que escuché por medio de prensa, es que la medida de no innovar se levantaría con el tema de la audiencia. Eso la audiencia pública de alguna manera legitimaría, para bien o para... O sea, en contra o a favor, eso lo tomarán. Pero legitima algo, un reclamo puntual o un derecho puntual. Nosotros entendemos que la audiencia pública es eso, es pública, de alguna manera legitima el reclamo de algunos y el pedir como nosotros que esto se lleve adelante. Para eso vamos a participar. Bueno, después que lo evalúen ellos, nosotros vamos a participar, nos vamos a expresar y sobre todo que queremos manifestar que hay gente en Bolsón que somos la mayoría silenciosa que estamos a favor de este desarrollo. O sea, no es que uno sale hoy porque no ha sondeado. Nosotros sabemos que hay una mayoría silenciosa que tampoco tiene... Y pésimo el horario, le quiero decir, que creo que un 22 a las 9 de la mañana la tendría que hacer un sábado o un domingo donde puedan participar todos. Porque yo le digo que se llevarían una sorpresa la cantidad de inscritos que tendrían. Gracias por ver el video.